Música Trabajadores de Hidro Suroeste marcharon hasta la Inspectoría del Trabajo donde entregaron un documento con sus exigencias y denuncias. Desde el día jueves estamos llevando a cabo una protesta de manera pacífica. Cabe destacar que la protesta la estamos llevando en horas de mediodía para no afectar la operatividad de la empresa. ¿Qué es lo que nosotros exigimos? Exigimos unos salarios justos, puesto que nos hemos visto renegados ante todos los aumentos de salario que ha habido en el país. El ciudadano Jacinto Colmenar, el presidente de la empresa hidrológica, no nos ha dado una respuesta concreta. Él solamente se ha basado en decir que él no tiene la decisión para tomar los aumentos, que es el ministro. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Tomar las calles de manera pacífica, por los canales regulares. Estamos aquí ante la Inspectoría del Trabajo para que él sea un mediador en esta lucha. Aquí estamos desde los obreros, ingenieros, licenciados, abogados. Somos un grupo de trabajadores unidos sin fines de lucro. No representamos a ningún tipo de sindicato. El sindicato actual que tiene la empresa hidrológica es un sindicato patronal. Entonces, nosotros no hemos recibido en 15 años apoyo de un sindicato. Nosotros queremos tomar las acciones por nuestras manos. Que no venga nadie a querer hacer leña de árbol caído. Que se entienda. Somos un grupo de trabajadores unidos que necesitamos un ajuste de salario. Luego de entregado el documento, Freddy Arenas expresó que estaban satisfechos ya que habían alcanzado la meta propuesta. Bueno, señores, el objetivo se cumplió. Los pasos reglamentarios que siguen la ley se hicieron. Y de ahora en adelante, la Inspectoría será responsable de lo que le suceda a cualquiera uno de nosotros los trabajadores. Que hemos sido vejados por el patrón. Cuando hoy nos dicen y le mandan a la gerencia que nos pasen un memorando por estar luchando nosotros, nuestras cuestiones laborales. Cuando los derechos laborales son inviolables e irrenunciables. Hoy se lo estamos haciendo saber al inspector de trabajo y a su junta directiva. Compañeros, el objetivo está hecho. Ya está firmado por la Inspectoría, compañeros. Espera a los trabajadores de Hidro Suroeste no se tomen represalias en su contra, ya que responsabilizarán a la misma Inspectoría. Israel Huérfanos Pina, TV Pemex.